Estamos convocando a una movilización, tanto acá en Jujuy como en todo el país, porque nos parece muy importante y sobran los motivos, ¿no? Las mujeres no tenemos nada que festejar con las políticas de ajuste. Nos parece muy importante que este 8 de marzo nuevamente podamos llenar las calles. El viernes se dice que es un paro internacional de mujeres. Nosotras consideramos que se tiene que hacer efectivo para que todas las mujeres trabajadoras puedan sumarse, para que los compañeros de trabajo también lo puedan hacer. Y por eso estamos exigiendo que los sindicatos, las centrales sindicales que están acá en la provincia de Jujuy, estamos hablando de CTA, CGT, ATE, ATSA, entre otros sindicatos, los sindicatos docentes, hagan efectivo ese paro. Es la única posibilidad y respaldo que podemos tener las trabajadoras y los trabajadores para salir a las calles. Así que también ese es el planteo que estamos haciendo las mujeres de Pan y Rosas y el PTS FIT. ¿Cómo será la convocatoria para el viernes? El viernes lo estamos convocando a las 17 horas en Plaza Belgrano, Sarmiento, esquina San Martín.